Los 155 constituyentes chilenos comenzarán a sesionar este domingo para cumplir con la titánica tarea de escribir una constitución que sustituya a la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet y siente las bases para un nuevo pacto social. Pero, ¿cómo será este proceso de redacción? ¿Se basarán en las tres cartas magnas que ha tenido Chile? ¿Será un texto detallado como en los países germanos o se optará en cambio por uno sencillo y conciso al estilo anglosajón? Pues bien, en una ceremonia sobre la que se han dado pocos detalles y que se celebrará en el antiguo Congreso Nacional en Santiago, los constituyentes jurarán o prometerán sus cargos ante la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares. Una vez constituida, la primera tarea de la convención será la de elegir por mayoría absoluta una mesa directiva que conduzca el proceso, con un presidente y un vicepresidente. Tras la instalación, llega la primera prueba de fuego de la instancia, redactar su propio reglamento de funcionamiento y aprobarlo por una mayoría de dos tercios. La convención debe presentar una propuesta nueve meses después de su instalación, aunque podrá pedir solo una prórroga de tres meses, por lo que el texto debería estar listo como máximo en julio de 2022 y someterse luego a plebiscito para entrar en vigor. Mientras no rija la nueva ley fundamental, se aplica la de 1980, muy cuestionada por su origen dictatorial y por favorecer el libre mercado en servicios básicos como educación, sanidad o pensiones. Lo que sí parece claro, teniendo en cuenta que gran parte de los constituyentes están sensibilizados con el sentir de la calle, es que las reuniones de las comisiones serán abiertas. De ratificarse en plebiscito, sería la primera que nace en un proceso plenamente democrático y participativo en la historia de Chile, por lo que las expectativas son máximas y los constituyentes bucean en textos de otros países para buscar ideas. Colombia es el gran ejemplo regional, aunque en temas indígenas los ojos se posan en Bolivia. España y Sudáfrica también podrían aportar buenas ideas, según los expertos. El texto beberá también de las tres constituciones que ha tenido Chile desde su independencia y deberá respetar el carácter de República, su régimen democrático, las sentencias judiciales y los tratados internacionales.